Impresionante se levanta el cerramiento perimetral del colegio economista Adón Calderón Muñoz. Pilar Villamar, ex rectora del plantel, cree que anteriores directivos del colegio, incluido ella, fueron artífices del logro conseguido. Efectivamente, el día de hoy nos sentimos muy agalagados en el colegio Adón Calderón Muñoz, en vista de que ya se dio, gracias a Dios, la gestión para que el cerramiento del plantel se concluya. En realidad, esta obra no es de hoy, esta obra viene desde hace muchos años atrás, y no solamente en mi periodo, sino también en el periodo del compañero Johnny Cartagena. Él dio inicio a esta obra, que si bien es cierto, las obras no se dan de la noche a la mañana, las obras se dan desde hace mucho tiempo atrás con gestiones. Yo seguí la gestión del compañero Johnny Cartagena, pues, y en buena hora, pues, que en este periodo del compañero Salomón se dio el presupuesto para que la obra, pues, ya se ejecute, ¿no? Al pie de la magnífica obra del cerramiento del colegio Calderón, y de visita al plantel, dialogamos con el doctor Yofre Lara para que nos dé sus impresiones. Bueno, es la satisfacción de saber de que a través de los directivos de las diferentes instituciones educativas le ponemos ganas para conseguir mejoras y mejores días para la comunidad en la cual uno dirige. En este caso, la satisfacción que siento yo la sienten mucho más los beneficiados directos de esta institución educativa, en este caso, alumnos y padres de familia, maestros. Esta obra es el símbolo de la perseverancia, del trabajo tesonero, que mucha gente que en silencio o tras bastidores siempre estamos buscando mejorar las condiciones de vida, la infraestructura de las instituciones educativas en este caso. Lara, gratamente impresionado por el logro alcanzado por la comunidad calderoniana, felicita al licenciado Salomón Castillo, rector del colegio. Por ello, nuestras felicitaciones al compañero Castillo, que es el que ha estado perennemente insistiendo, cuando nadie creía que se podía hacer una obra de esa magnitud. Y en igual, mis felicitaciones a toda la comunidad educativa del colegio Calderón, porque unidos se consiguen muchas cosas. Este es un homenaje a la unidad, al trabajo fecundo en beneficio de una comunidad. Ojalá que esta obra perdure y que la comunidad que rodea al colegio colabore en su cuidado. Vicente Peso, Telemilagro.